Eish, Abonom, Guardian Prime... Según estos cómics nigerianos, no hace falta ser blanco para salvar el mundo. Aquí, en el estudio de Comic Republic en Lagos, los artistas crean una nueva hornada de superhéroes nacidos y crecidos en África. El fundador de esta nueva editorial es Jaid Martins, que quiere conquistar a una nueva generación de aficionados al cómic con mitos y leyendas de Nigeria. Tenemos un bagaje cultural de brujas, y la gente piensa que las brujas de esta parte del mundo son todas oscuras y malas. Pero estamos intentando enseñar al mundo que incluso una bruja africana es buena. O usar el miedo para imponerte a tus miedos también es parte de nuestras tradiciones africanas. Lanzada hace solo tres años, Comic Republic ha crecido desde unos cuantos cientos de lectores hasta casi 28.000 seguidores. Los cómics se pueden descargar de internet gratuitamente, pues los fondos vienen de la publicidad y los proyectos paralelos. Pero el camino ha sido duro. Cuando empezamos, fue muy duro irrumpir en este tipo de mercado, y que la gente se tomara en serio estas cosas en particular. Porque realmente no se lo tomaban en serio, y decían, estos tipos solo dibujan, solo pierden el tiempo. Muchos de sus seguidores son nigerianos, aunque su elenco africano ya está dándose a conocer en el exterior, captando el interés en países lejanos como Japón o Filipinas. Queremos llevar el cómic africano al mercado internacional. Por eso decidimos poner nuestro producto en internet, porque todo lo que tienes que hacer es suscribirte a nuestra web o localizarnos con un buscador. La próxima misión, llevar a estos superhéroes de África a la gran pantalla del cine y competir con los grandes personajes estadounidenses en su propio terreno.